Empezamos el curso de latín vulgar con, lógicamente, una introducción al latín vulgar. ¿Qué es y cómo sabemos lo que sabemos o al menos creemos que sabemos? Y este es un curso con el que yo he estado bastante reticente. No me terminaba yo de animar a hacerlo porque, al fin y al cabo, muchos de los contenidos que vamos a estar viendo son comunes con las materias de gramática histórica del español, con gramática histórica del latín, con la gramática incluso escolar de latín, de bachillerato, de instituto. Entonces, por eso siempre he estado yo un poco reticente, pero bueno, finalmente me he animado. Eso sí, voy a ir relativamente al grano en todo momento y esto muy importante. En primer lugar, voy a presuponer conocimientos decentes de fonética general. Y cuando hablo de decentes no hablo de saber mucha fonética, pero sí lo fundamental. Si eso no es así, gramáticahistórica.com barra fonética. Ahí está lo fundamental que hay que saber de fonética general española. Y luego, por otra parte, por supuestísimo, hay que conocer el latín mínimo a nivel de bachillerato. Si no es así, academialatin.com barra latín, con eso te pones al día. Entonces, estos dos son los contenidos previos que hay que tener más o menos dominados. Conocimientos decentitos de fonética española general y latín mínimo nivel de bachillerato. Luego, como ya he dicho, muchos de los contenidos de una materia como el latín vulgar son comunes con la materia de gramática histórica. Yo de gramática histórica ya he hablado y publicado muchísimas cosas y, simple y llanamente, no me apetece repetirme, por lo que a menudo voy a estar haciendo referencia a materiales que ya tengo de gramática histórica. En principio, para seguir este curso no hace falta ir consultando esos materiales de gramática histórica, pero sí que es muy recomendable. Lo iré dejando todo en las notas de cada clase, especialmente artículos que he publicado en delcastellano.com, vídeos que están disponibles en YouTube, etc. Y también, antes de empezar, vamos a hablar porque este curso va de lo que yo aquí en esta diapositiva estoy llamando latín vulgar tradicional. Es decir, básicamente, como más o menos de toda la vida, o al menos como desde los años 60, se ha estado enseñando el latín vulgar. ¿A qué me refiero con esto? A que la bibliografía tradicional, y hasta donde yo sé, la que todavía se sigue usando en las universidades, es el Bananen, el Hermann, e incluso el libro de Ecoseriu, de latín vulgar. Entonces, todas estas son obras que, por lo general, están bien para saber los básicos del latín vulgar y todo eso, tal y como vamos a hacer en este curso. Por lo general está todo bien, pero necesariamente es bibliografía actualizable en algunos puntos. ¿Por qué? Porque las obras de estos autores se publicaron en la década de los 60, de los 70, creo que la de Ecoseriu incluso en los 50. Entonces, ha pasado mucho tiempo, ha llovido mucho, así que, como digo, yo en este curso me voy a limitar a eso, al latín vulgar tradicional, lo que al menos todavía en mis tiempos se enseñaba en la universidad, en la asignatura de latín vulgar, pero, para el muy motivado y muy interesado, recomiendo las obras de James Noel Adams, que, hasta donde yo sé, ahora mismo sólo están en inglés y, además, no son especialmente baratas, ni siquiera en formato e-book. Pero, con algo de suerte, las podrás encontrar en la biblioteca, de la facultad de filología de tu ciudad, etc. Y de estas tres obras que yo indico aquí, concretamente para nuestros propósitos de latín vulgar, recomiendo especialmente la segunda, la de 2013, Social Variation and the Latin Language. En fin, un poco más de información sobre la bibliografía sobre el latín vulgar la tienes en delcastellano.com barra bibliografía y, si a eso le añades barra almohadilla Adams, te lleva directamente a las obras de Adams. Entonces, ahora ya sí, empezamos propiamente con la clase y lo primero es hablar del concepto y definición de latín vulgar. Lo más frecuente, lo más usual, lo más tradicional, es hablar de latín vulgar, pero también depende del autor o depende de cualquier otro factor. Se puede hablar de latín cotidiano, latín familiar, latín popular, etc. Como digo, lo más tradicional, lo que se ha venido usando desde hace mucho tiempo es latín vulgar, pero todos estos nombres vienen a ser lo mismo. Ahora, ¿es lo mismo latín vulgar que romance común o protorromance? Pues, según algunos autores, sí. Eso es porque se basan en el razonamiento de que el latín vulgar es el origen de las lenguas romances. Como sabemos, las lenguas romances no vienen propiamente del latín clásico, sino del latín vulgar. Ahora, eso, en mi opinión al menos, no justifica que se considere el latín vulgar lo mismo que el romance común o protorromance. Si acaso podríamos decir que el romance común o el protorromance es un latín vulgar muy tardío, pero latín vulgar hay... Bueno, si entendemos que el latín vulgar es simplemente el latín que hablaban los romanos en su día a día, pues, lógicamente, latín vulgar existe desde que existe el latín. En fin, eso tampoco tiene mayor interés entrar ahí. Luego, también se suele comentar mucho lo de que el nombre de latín vulgar no es el más afortunado porque, bueno, en español, por vulgar se suele entender cosas, bueno, vulgaridades, es decir, cosas obscenas, sexuales y todo eso. Realmente no va de eso el latín vulgar. El latín vulgar, como ya he dicho, es simplemente el latín del vulgo, es decir, el latín usado por los romanos en el día a día y ya está. Entonces, el nombre de latín vulgar no es el más afortunado, pero sí el más difundido, por eso este es el curso de latín vulgar. Y bueno, de hecho, ya Cicerón, Quintiliano, hablaban de vulgaris sermo, por lo que la elección del adjetivo vulgar vemos que viene desde hace muchos siglos. Luego, en cuanto al concepto propiamente dicho de latín vulgar, Hoffman lo califica de concepto fantasma porque dice que es un concepto que es demasiado vago, demasiado amplio, como si el latín vulgar fuera una cosa concreta y específica que lógicamente no es. El latín vulgar se extiende a lo largo de los siglos, se extiende por diversas, vamos a decirlo así, diversas capas lingüísticas. Entonces, muchas veces parece que el latín vulgar, tal y como viene en los manuales, es una cosa unitaria. Y no, lógicamente no va a ser lo mismo el latín vulgar de siglos antes de Cristo y el latín vulgar de siglos después de Cristo. No va a ser necesariamente igual el latín vulgar de Hispania, el de Roma, el de Italia, el de la Galia, etc. En fin, eso como le pasa a cualquier lengua, que cambia no solo diacrónicamente, sino también diatópicamente, etc. Y luego, por último, hay quien habla del latín tardovulgar, que a mí esto es algo que me gusta porque especifica el latín vulgar, pero concretamente el latín vulgar tardío, que es al que solemos referirnos nosotros cuando hablamos del latín vulgar en general. Que como ya he dicho, el latín vulgar puede ser incluso de siglos antes de Cristo. Pero nosotros, al hablar del latín vulgar, normalmente no nos referimos a ese latín vulgar antes de Cristo. No, sino al latín tardovulgar, al latín vulgar tardío, a partir del siglo, vamos a decir, tercero después de Cristo. En fin, esto es una síntesis muy sintetizada, muy concisa, muy resumida, del concepto, definición, etc. de latín vulgar. En las notas de la clase dejaré un vídeo mío en el que hablo de todo esto con más detalle. Luego vamos a hablar de las fuentes. Entonces, básicamente, ¿cómo sabemos lo que sabemos sobre el latín vulgar? Si el latín vulgar, en principio, es el latín hablado, lógicamente no hay grabaciones. Entonces, ¿cómo sabemos lo que sabemos sobre el latín vulgar si, en principio, no debería haber testimonios porque no hay grabaciones de los romanos hablando latín vulgar? Bueno, pues, existen fuentes que necesariamente tienen que ser fuentes escritas de distinto tipo. Algunas son fuentes literarias en el sentido que solemos entender sobre literatura. Es decir, autores literarios frente a otro tipo de literatura que se aleja más del concepto prototípico de literatura que vamos a ver a continuación. Pero primero, estas fuentes literarias. Por supuesto, hay que hablar de Plauto y Terencio, los dos grandes autores romanos de comedias, o más bien que autores romanos, autores que escribieron comedias en latín. Y esto lo hicieron antes de Cristo. Por tanto, aquí estamos en ese latín vulgar antes de Cristo, a diferencia del latín tardo vulgar al que solemos hacer referencia al hablar de latín vulgar. Pero también, en Plauto y Terencio, podemos encontrar ya rasgos vulgares. Al fin y al cabo, las comedias, frente a, por ejemplo, las tragedias que son más elevadas y todo eso, las comedias se supone que van de cosas del día a día. Además, por su naturaleza de querer hacer reír, van a usar expresiones y también elementos morfosintácticos más o menos ajenos al latín clásico y más cercanos a cómo hablaba la gente en el día a día. Entonces, a partir de las comedias de Plauto y Terencio, podemos ver ya algunas muestras de rasgos vulgares. Luego también, en las cartas de Cicerón, a sus allegados, a sus familiares, a sus amigos, etc. Otra vez, precisamente por la naturaleza de estas cartas, podemos decir que es un latín más relajado, un latín más normalito respecto a sus obras retóricas, filosóficas, en un latín mucho más elaborado, incluso artificial. Y de hecho, efectivamente, se ve bastante clara la diferencia entre el latín de la misma persona, Cicerón, pero dependiendo de si son cartas a sus allegados, un latín más relajado, quizás sea un poco atrevido llamarlo latín vulgar, pero bueno, y el latín más propiamente clásico, más elaborado, más artificioso de las obras retóricas, filosóficas, etc. También es muy importante el satiricón de Petronio, especialmente la parte conocida como la cena de Trimalción, donde, como su propio nombre indica, hay una cena en la que hay romanos hablando unos con otros y ahí se refleja el latín hablado del siglo I después de Cristo. Esto suponiendo que Petronio sea el Petronio que menciona Tácito, que realmente no se sabe con exactitud la fecha en que vivió Petronio, el autor del satiricón, pero por lo general se concede que sea ese Petronio del que habla Tácito, por tanto Petronio del siglo I después de Cristo, y en su obra encontramos también rasgos vulgares, concretamente propios del siglo I después de Cristo. Luego también en obras técnicas de autores como Vitruvio, Catón, Columela, etc. Y esto es porque al ser obras técnicas, es decir, obras que tienen que ser claras, que tienen que ser claritas, que se tienen que entender fácilmente, lógicamente uno no se pone a escribir o no debería ponerse a escribir artificiosamente, sino escribir lo más claro posible, lo más parecido a cómo la gente habla en la vida real. Y luego, por supuesto, tenemos el latín de cristianos como Tertuliano Agustín y muy especialmente la Peregrinatio Egeriae, que como su propio nombre indica, es la peregrinación de una monja gallega del siglo IV después de Cristo. Y en estas obras vemos rasgos vulgares y que además, en el caso concreto de los autores cristianos, como ya es un latín bastante tardío, ya va acercándose a ese protorromance y por tanto en este latín vamos a encontrar bastantes rasgos totalmente ajenos al latín clásico o al latín anterior, pero que son antecesores de rasgos que sí habrá en las lenguas romances. Eso en cuanto a las fuentes literarias, en el sentido en que solemos entender literatura, pero también tenemos fuentes epigráficas, que no necesariamente reflejan rasgos vulgares, especialmente los monumentos más lujosos. Podemos entender que los monumentos más lujosos, etcétera, se grababan con mayor cuidado, con mayor esmero en un latín más elaborado, más cercano al latín clásico propiamente, por tanto, en los monumentos no es tan frecuente encontrar rasgos vulgares. En cambio, sí vamos a encontrar muy frecuentemente rasgos vulgares en grafitis, normalmente grabados con un punzón directamente en la pared o pintados en la pared. Por lo general, los que son pintados se pierden con más facilidad, mientras que los que están grabados directamente con un punzón se conservan en mayor medida. Esto puede ser bastante lógico. Por supuesto, son importantísimas las inscripciones, los grafitis de Pompeya y Herculano, que por lo general van a representar el latín vulgar propio del siglo I d.C., concretamente antes del año 79 d.C., que es el año de la erupción del Vesubio, que, como entiendo que más o menos todo el mundo sabe, enterró las ciudades de Pompeya y Herculano en restos volcánicos, lo que hizo que todas estas inscripciones, todos estos grafitis, se hayan conservado durante siglos y que por eso hoy se pueda visitar Pompeya y Herculano y sea como una especie de viaje en el tiempo. También están las tablillas de maldición, que son normalmente de plomo, y que son básicamente tablillas donde alguien que quería maldecir a un enemigo o a lo que sea, alguien con quien estabas a malas, entonces podías maldecir a esta persona, escribías tu maldición normalmente en este plomo, y luego este plomo lo ofrecías a alguna divinidad o lo enterrabas o lo que fuera. Por su propia naturaleza, estos escritos son muy personales, muy vehementes, espontáneos, básicamente nos podemos imaginar, ¿no? Lo típico de pues me cago en los muertos de no sé quién, que lógicamente no sería tan así, pero para que nos hagamos una idea del más o menos el tipo de latín que podemos encontrar aquí, latín vulgar puro y duro. Y luego también tenemos las fuentes funerarias, que normalmente son en materiales de mayor calidad, como el mármol, el bronce, etcétera, y que esto igual que pasaba un poco con los monumentos, que tenían un latín más, en principio, más cuidado, sin embargo, aquí sí que podemos encontrar expresiones típicas de este contexto funerario, fórmulas típicas, etcétera. Luego tenemos las fuentes gramaticales, por ejemplo tenemos glosarios, que son una especie de mini diccionarios monolingües, también las glosas, que son notas aclaratorias normalmente en los márgenes, esto pues son las típicas notitas que todos hemos escrito, por ejemplo cuando no conocemos una palabra o queremos aclarar algo, pues escribimos una notita así pequeñita, normalmente en el margen, pues básicamente eso. Si por ejemplo un monje medieval que no sabe latín está leyendo un texto en latín, pues va a tener que estar recurriendo a consultar palabras, escribe qué significa en una versión más vulgarizada del latín. También tenemos fuentes que son los propios gramáticos latinos, eso sí, no siempre son fiables, en general, como he dicho en otras ocasiones, los gramáticos antiguos, y antiguos no me refiero solo a latinos, griegos, también medievales y todo eso, no siempre son fiables, sí que tienen una mayor conciencia lingüística, pero no necesariamente son fiables, porque por ejemplo a menudo los gramáticos latinos hacen comentarios en los que realmente no están describiendo el latín tal y como era, sino que ellos pues hacían una pajilla mental y decían, ah pues esto en latín tal porque en griego tal, y están comparando ahí el latín y el griego sin que necesariamente haya ninguna relación, por esta idea que tenían los romanos de que el griego era una lengua más antigua, mejor, más no sé qué. Pero bueno, dejando de lado eso de que los gramáticos latinos no siempre eran fiables, cogiendo sus testimonios un poco con pinzas, sí que son muy útiles a menudo, porque hablan de errores comunes que cometía la gente en su época y comentaban también sobre usos del habla cotidiana, es decir, usos del latín vulgar, usos que diferían del latín clásico. Y por supuesto, de todo esto de los gramáticos latinos, una de las fuentes más importantes y más famosas y más conocidas es el apéndix probi, que es un listado de correcciones, no se sabe muy bien de qué época es este apéndice, se baraja los siglos II, III, IV d.C., pero en cualquier caso es un listado de correcciones de se debe decir así, no de esta otra forma como dice mucha gente. Entonces, por ejemplo, y el apéndice es siempre igual, ¿no? Por ejemplo, auris non auricla, es decir, esto se debe entender como se debe decir auris, no se debe decir auricla, que es lo que dice mucha gente. ¿Vale? Y entonces aquí vemos el valor que tiene este apéndice, porque nos está diciendo de forma bastante explícita, la gente hoy en día está diciendo auricla y no auris, como es el latín clásico. Y además es bastante, vamos a decir, gracioso, porque el apéndix probit está diciendo, ¡eh, que se dice así! No se debe decir asá. Pero justo las formas incorrectas en cursiva son las que casi siempre acaban triunfando en las lenguas romances. Entonces, por ejemplo, el español oreja viene de esta forma intermedia auricla. Entonces, por mucho que el apéndix probe dijera, ¡eh, que no se debe decir auricla! Pues el español oreja viene de auricla, no viene directamente de auris. Y luego también tenemos las etimologías de San Isidoro, Isidoro de Sevilla, que por supuesto, bueno, era una persona con una obra muy respetable, pero que también hay que coger con bastantes pinzas. Y ya por último, vamos a hablar de fuentes que no son propiamente fuentes. Se trata de la reconstrucción y de la lingüística comparada. Y es que la lingüística comparada, es decir, en este caso, comparando las lenguas romances, comparando lo que hay actualmente en las lenguas romances, que por supuesto están súper bien documentadas, pues si comparamos, por ejemplo, cómo se dice tal palabra en español, en italiano, en francés, etcétera, lo comparamos y, sabiendo las reglas generales de evolución desde el latín hacia las diversas lenguas romances, podemos reconstruir cómo una palabra habría sido en latín vulgar. Y esto es, lógicamente, muy útil cuando no tenemos documentada esa forma del latín vulgar. Entonces, por ejemplo, decimos en español tenemos carroña, en italiano tenemos caroña, y en francés tenemos chagón. Parece razonable que todas estas palabras tienen un mismo origen. Ahora, en latín clásico no existe propiamente una palabra de la que carroña, etcétera, puedan venir, porque en latín sí que tenemos caro carnis, de donde viene carne, pero propiamente no tenemos algo así como caronia, caroniae. Pero comparando el español, el italiano, el francés, etcétera, sí que podemos reconstruir que el latín vulgar habría sido algo así como caronia. Esto, por supuesto, requiere de un estudio muy complejo, muy minucioso. Hay que ir comparando, pues básicamente, palabra por palabra, lengua por lengua, etcétera. Pero, de hecho, es algo que se ha hecho, se sigue haciendo, y, por ejemplo, todavía en el diccionario de la RAE hay palabras que en la parte de etimología indica que tal palabra viene del latín, concretamente del latín vulgar. ¿Y por qué añade del latín vulgar? Porque no es una palabra que estuviera en latín clásico. Y a veces ese latín vulgar, si no está documentado en las fuentes que hemos visto anteriormente, hay que reconstruirlo, y entonces cuando se añade este asterisco al principio de la palabra. Por eso escribo latín vulgar asterisco caronia, porque caronia no está documentado, pero es lo que se ha reconstruido mediante la lingüística comparada. En fin, con eso terminamos esta primera clase. Como he dicho antes, de todo lo que hemos visto aquí, y más concretamente de qué es el latín vulgar y cómo sabemos lo que sabemos, ya he publicado otro vídeo más divulgativo, más para todos los públicos, te lo recomiendo, está en las notas de la clase o directamente en latinvulgar.com barra intro.